Música Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues como pueden ver aquí hoy les traigo un jugo que es especialmente para ayudar al crecimiento de nuestro cabello o de nuestro cuero cabelludo es un jugo que está super cargado de nutrientes, está super cargado de vitaminas así que realmente se los recomiendo y si conocen a alguien que esté sufriendo de la caída del cabello no olviden de compartírselo ya que realmente le va a servir o le va a ser de gran ayuda, ok a continuación les estaré dejando imágenes de los ingredientes que vamos a estar usando Música 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 Así que estaremos usando los siguientes ingredientes Bueno amigos para este jugo entonces estaremos usando 3 zanahorias como pueden ver son zanahorias medianas como pueden ver son zanahorias medianas estaremos usando un pepino entero un tallo de apio o de celery como lo conozcan y una manzana yo escogí de este tipo porque realmente son bien dulces y me encantan así que empecemos a cortar Música 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 Esto realmente no hay que cortarlo simplemente lo vamos a cortar las puntas para que se nos hagan más fácil Música Este está bien Música 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 Y la zanahoria igual las puntas Música 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 Bueno ya con nuestras frutas lavadas y cortadas os vamos a proceder al extractor de jugo que en este caso estaríamos usando en nuestra Power User Ok Entonces empecemos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente es para que vean la diferencia de todos los colores de todas las frutas o los ingredientes que estamos usando. Pues ahora sí, vamos a proceder a moverlo. Bueno amigos, y así es como nos queda nuestro jugo para mejorar o ayudar a mejorar nuestro cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, por el color, simplemente por el color se ve que es un jugo que apetece tomárselo. A mí en lo personal me llama mucho la atención estos jugos así, o ya sea de color verde, de color naranja. ¿Ok? Ok, eso probemos a ver qué tal. ¿Ok? Wow, 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 wow. Realmente está delicioso, se lo recomiendo muchísimo y es un jugo que realmente los va a refrescar, los va a ayudar. Es un jugo súper nutritivo, así que realmente se lo recomiendo. Y pues nada, ya saben, si tienen algún problema con la caída del cabello, especialmente, bueno, realmente funciona para los dos, los hombres y las mujeres. ¿Ok? Ok, aquí lo tienen y recuerden que la salud empieza desde adentro. Usted es lo que come. ¿Ok? Eso realmente se los recomiendo ya que los ingredientes que estamos usando, todos nos ayudan con nuestra salud capilar de una manera o de otra. Es un jugo súper cargado de nutrientes, de vitaminas y súper, súper saludable. Y acuérdese, si usted quiere perder también pesitos, esto es una opción más que también nos puede ayudar como a rebajar y a siempre cuidarnos un poquito. No necesariamente tiene que ser para el pelo. ¿Ok? Así que aquí lo tienen. Y pues nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Si conocen a alguien con problemas de su cabellera, pues compártenselo y si les gustó el video denme un like. Así que los quiero amigos.